Eso para que mejores tus videos y te conviertas en un gran TikToker y ganes muchísimos seguidores. Si quieres mejorar tus videos y salir en para ti, si estás aprendiendo a usar TikTok hasta ahora o si quieres conocer las nuevas herramientas que tiene TikTok, porque siempre estás sacando nuevas herramientas, quédate hasta el final de este video. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y activas las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y si recién te vas suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Amigos, TikTok saca herramientas todo el tiempo. Todo el tiempo están saliendo nuevas herramientas, a veces se van algunas, sacan nuevos efectos, nuevos filtros. Y algunas de esas herramientas pasan desapercibidas para las personas que usamos TikTok hace tiempo y para las personas que son nuevas en la aplicación, pues muchísimo peor. Como que llegan y ven 28 millones de opciones y herramientas y se vuelven locos. Hoy te voy a explicar 7 trucos o 7 herramientas. Algunas son muy nuevas, otras ya tienen tiempo en la aplicación, pero muchas personas no las conocen. Eso para que mejores tus videos y te conviertas en un gran TikTok que digan a muchísimos seguidores. Número 1, la grabación de voz. Yo sé que esto ya tiene cierto tiempito, ya no es una novedad, pero hay muchas personas que no la conocen o no la usan o la usan mal. Para usar esta opción, primero tienes que grabar el video completo. Y en los últimos ajustes vas a ir a esta opción, que es la opción de grabador de voz. Y es muy fácil, solamente mantienes oprimido mientras estás grabando y sueltas cuando quieres dejar de grabar. La opción que hay abajo es bastante importante porque si quieres que el sonido que hay abajo del video se montee totalmente y que solamente quede su voz, oprimelo. Pero si quieres que ese sonido se quede, pues déjalo activado. A mí a veces me pasa que hay algún sonido del video que quiero dejar y otro que quiero sacar, que es más que todo ruido. Esto solamente se puede hacer cuando estás editando el video afuera en otra aplicación. Lo que yo hago es, en ese otro editor, silencio todos los fragmentos de video que quiero que estén silenciados y dejo solamente el que quiero que sí se escuche. Y luego, en la opción de grabador de voz, le dejo el sonido de fondo activado. Así lo único que se va a escuchar es ese pedacito y el resto va a ser como si fuera muteado. Pero este de silenciar algunas secciones sí y algunas secciones no, no se puede hacer si grabaste en TikTok. Truco número 2. Las nuevas opciones de duetos. Para usar esta tienes que tener la versión más nueva de TikTok. Asegúrate de que esté actualizada tu versión. Y ahora, cuando vas a hacer un dueto con algún video que te guste, tienes muchísimas opciones más que las que había antes. Puedes cambiar el lado del que va a quedar tu video de izquierda a derecha o también lo puedes poner arriba y abajo. También puedes poner varias pantallas. Prueba la que más te guste. Y puedes hacer que tú hables sobre el sonido que se está escuchando o que quede muteado en la opción del micrófono. Otra vez, esto te da un montón de opciones creativas. Por ejemplo, cantar al mismo tiempo que tu cantante TikToker favorito. Y puedes hacer dúos cantando. Con la opción de cambiar las pantallas también hay un buen de ideas creativas que puedes usar para usar la otra parte del video. Así como la opción de arriba abajo, todavía hay un montón de opciones. ¿Quieres escribir la propina en la factura? ¿No? ¿Acomula puntos? ¿Quieres apoyar a los niños TikToker? Por ejemplo, como que le alcances algo al que está arriba y el que alcance algo. Hay muchísimas ideas que puedes usar con estas nuevas opciones. Truco número 3. Este sí lleva muchísimo tiempo, pero muchas personas no lo usan. Yo me doy cuenta cuando se venden el paraquíes. ¿Por qué no hicieron esto? La opción de volumen. Cuando ya tienes tu video hecho y tienes un sonido de un audio y tu voz, puedes manejar esos volúmenes. Si quieres que se escuche más tu voz o si quieres que se escuche más la música. Está aquí en esta opción de volumen. Mueve las barritas a donde tú veas que se va a escuchar bien. Porque muchas veces tu voz no se escucha. He visto muchos videos donde la voz se pierde porque la música está muy arriba. Esto lo solucionas así tan fácil usando esta opción de volumen. Y también la puedes usar cuando grabaste tu voz en voz en off para de pronto ponerle una musiquita de fondo y lo bajas. Entonces ahí lo tienes que bajar. Yo normalmente lo bajo como a 6, a 5 y dejo la voz bastante fuerte. Así me puedo escuchar y no queda como la música súper fuerte. Truco número 4. Si quieres ponerle algún enlace de la Wikipedia, lo puedes hacer. Hay dos opciones de hacerlo. En la opción de stickers, ahí vas a encontrar el Wikipedia. Y te va a mandar un buscador donde puedes encontrar el artículo que quieres poner. Ahí queda como si fuera un sticker. O también cuando terminas de grabar el video, lo puedes poner antes en esta partecita de aquí, debajo de la descripción. Por ahora solamente se pueden poner stickers de Wikipedia. Pero quién sabe si más adelante se puedan poner links a cualquier otra cosa, como ejemplo un video de YouTube o a una página de Instagram. Quién sabe. Número 5. El popular efecto del Blink. Antes solamente podías poner este efecto después de que tenías tu video grabado. Ibas aquí a la partecita de efectos. Tenías que buscarlo mucho. Ponerlo y mantener ahí el botoncito apretado hasta que se pusiera en todo el video. Ahora ya ese efecto está antes de grabar. O sea, antes de que empieces a grabar, puedes seleccionar ese efecto y ya tenerlo cuando estás grabando. Para las personas que les gusta mucho este efecto, ahí tiene una manera más fácil de ponerlo. Truco número 6. El modo oscuro. Sí, no sé si ya lo sabías, pero en TikTok también existe el modo oscuro, como existe en Twitter, en Instagram, en varias redes sociales más. Lo único que tienes que hacer es ir a tu perfil y en la parte de los tres puntitos bajas hasta el final y encuentras el modo oscuro y listo. Esta opción la dije una vez ya hace ratito y vi que muchos habían comentado que no sabían que existía. Así que la puse aquí para recordarles o para que muchas más personas se enteraran porque sé que muchas personas no sabían que existían. Último truco y el más nuevo también. Una vez más, si quieres tener esta herramienta, debes tener la versión más nueva de TikTok. Así que asegúrate de tenerlo actualizado. Se trata de los títulos en las portadas. Antes, cuando ibas aquí y estabas a punto de subir un video y le dabas seleccionar portada, solamente podías elegir como un pequeño boomerang de una parte de tu video. Punta parte de muchas personas que todavía no lo hacen y ya lo expliqué varias veces. Está bueno que la usen para seleccionar el pedacito que se va a ver en el perfil. Y seleccionen el pedacito como más vistoso que haga que las demás personas quieran darle clic y ver tu video. Bueno, ahora, además de eso, puedes ponerle un título. Entonces, ya te van a aparecer solamente cuando ya leíste aquí al tiempo que seleccionas el pedacito que quieres que sea como el boomerang de portada. También puedes seleccionar entre estas opciones de títulos y ponerlas como el título que quieras poner. No sé. Tutorial de paradas de manos. El tren de la caminata. No sé. Lo que quieras poner, úsalo. A mí, por ahora, yo los puedo poner, pero no se ven en mi perfil. Ya intenté con algunos videos. Quizás todavía hay un tiempito para que a todo el mundo les salga. Ya vi que varias cuentas sí les salen. Por ejemplo, en la cuenta de María ya los vi. A mí todavía no me salen, pero yo creo que es cuestión de días para que ya se vean los títulos que ya le puse a mis videos. Y ahora un consejo extra. Siempre que salga una nueva herramienta o un nuevo filtro o un nuevo efecto en TikTok, úsalo porque siempre, siempre los videos que usan esas cosas les va mucho mejor. Como que les dan más vistas o algo así. Entonces, siempre estar como actualizado en saber cuáles son los nuevos efectos, cuáles son las nuevas herramientas. Siempre te da como un empujoncito. Y listo. Esos son todos los trucos. Dime ahí abajo en los comentarios cuál de estos ya te sabías, cuál no. Y ahora les voy a hablar a las personas que están viendo este video desde el futuro. Cuéntenme ahí abajo qué nuevos efectos, qué nuevas herramientas hay en TikTok. Que no había cuando hice este video. Si quieres que te siga enseñando más trucos o si tienes alguna pregunta sobre TikTok, déjala ahí abajo en los comentarios o escríbeme a mi Instagram. Y quizás vuelva a hacer un video como este que hice acá, respondiendo todas sus preguntas. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas ahí abajito y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Y sígueme en todas mis redes sociales. Ve a checar cuál fue la última foto que subí ahí en Instagram. Y si comentas que vienes de este video, voy a pasar por tu perfil a darte muchos likes. Si te sirvió este video, no te olvides dejar tu like y compartirlo con todos, todos, todos tus amigos. Y bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. Cuando estás pasando los filtros y hay algún filtro que te gusta, pero a veces te parece muy recargado o que igual le falta un poquito más para que sea como te gusta exactamente, te tienes que meter a la opción de filtros que hay arriba para que te aparezcan todas las opciones abajo. Y en la barrita lo puedes difuminar o aumentar como quieras a tu gusto. Si está un poquito escondida esta opción, porque normalmente solemos solamente pasar los filtros así, no meternos a la pestaña de filtros. Recorte de partes. Luego que tienes un video que lo has venido grabando en TikTok, puedes después en las opciones de edición meterte a la pestañita de aquí y ajustar clips. Y puedes ajustar cada segmento por separado, acortarle lo que quieras. También puedes eliminar alguno de esos segmentos si no te gustó o volverlo a grabar. Esto está increíble. No se podía hacer hasta hace igual como dos meses. También es como una opción un poquito avanzada de usar a veces, pero no te asustes. Cuando ya tienes grabado tu video, seleccionas la opción de efectos de voz y te da un montón de opciones. El tema con esto es que se lo aplica a todo el video, no se lo puedes aplicar solamente a un pedacito. Por ahora, al menos, yo creo que esa actualización se viene muy pronto. ¡Gracias!